La verdad, muy contento con esta alegría que hemos tenido, gracias a Dios que se nos ha dado con el caballo. Acá estamos con los chicos, parte de los socios, Ubaldo, Elías, falta Matías que por cuestiones de trabajo no pudo venir, y Damian Vitón, que Damian Vitón es el hacedor de todo esto. Él insistió en comprar un caballo, tenía disponible para comprar un caballo, y bueno, dijo, ando buscando quien me dé una mano, me habló a mí, y nomás yo lo hablé a Elías y a Matías, a mi otro primo, y bueno, lo buscó Damian a Carlito, a Lata, para que lo cuide, y bueno, Carlito tenía aquel lugar, de poquito fuimos haciéndole conmovidas al caballo, y bueno, ahora tres meses después se nos dio esta satisfacción de ganar allá en Buenos Aires. Es la segunda vez que me voy a Buenos Aires y me tocó ganar, gracias a Dios, las dos veces que fui con otra gente, y ahora con ellos me tocó ganar, que no es nada fácil, que nunca se pudo ganar en Palermo, de Acar, así que se llama César Paroli este caballo. Despacito, tranqui, y siempre agradecido de todo, la gente que nos acompaña, todo un grupo, veterinario, calzador, y ellos que son los socios, Damián que no está, que es el dueño del caballo, que se lo hizo y compra, y gracias y agradecido porque confiaron en mí, y vienen haciendo bien las cosas, no tenemos suerte con el caballo, y nos tocó ganar en Palermo.